Baby, no me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Cuanto a mi moto, mami, cuanto a mis diales Y ando desde chau a loca Bajé con un show nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chau a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yo Hoy con la falda, ahora es caerna Niña con la de, no tengo pena Hoy con la cefa, ella es la jefa Ella no baila, ella no sella Hoy no trabaja, esta es morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mango violenta, siendo el problema Mira que fácil te lo vio decir NBC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Estamos tomando esto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir NBC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Estamos tomando esto pa' ti Estoy hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chau a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Que soy yo con tu coronado Yo voy a hacer cacheta porque sona resinido Yo, que Y favorece bao Yo soy yo con tu cacheta porque sona resinido Yo, que Be eso ay Yo te大丈夫te colanteo con lo derecho Be eso es ko' 57 Be esoas ay theology Ted Que sona resinido Ey Ey Y Lancaster Lilora Can You ay Yeah Paros de Alía